¡Buenas! ¡Uh, brá! Había olvidado de sacarme los aparatos Gente, buen día Son las seis y media de la mañana No puedo creer que estoy haciendo esta locura por River ¡Qué lindo, boludo! ¡Uh, es hoy! ¡Uh, es hoy! Breve contexto Me acosté a las Una y media de la mañana Yo no me pude dormir Encima en un momento hubo En mi cabeza rondando tipo Una charla, tipo Flashear que charlaba con Martín Demichelis Y le pedía tipo Para mí esto yo estaba soñando Pero no podía dormir Tipo posta No sé, a Demichelis le pedía por favor De juntarnos a hablar de tácticas y de fútbol No, estas cosas de no poder dormir Es difícil Pero bueno gente, me voy a hacer el desayuno Que a las siete y media tengo que estar en los de mis amigos Que son los que son representantes de jugadores Y gracias a ellos estoy yendo al River Camp A ver la primer fecha De la reserva de River ¡Qué locura, bacho! Pero antes de ir a desayunar Esto es Vlog Yendo a ver A la reserva de River Como los pibes Bueno Bajé a la cocina Y de paso les voy a revelar Cómo se hace El mejor café del mundo Taza a elección Cuanto más grande mejor Dos cucharadas De café Duxon Dos de azúcar Y esto Con una cucharada Del mismo tamaño Con esta cuchara Agua Y mezclas ¡NICE! ¡NICE! Para que vayan viendo cómo va quedando Yo bato un ratito más igual Un minuto más bato Pero así va quedando de consistencia Bueno después Elección de leche A gusto Así quedó el batidito Tax Miren Lo petrificado Que quedó Y esto Le echo hasta Hasta arriba de todo Miren así Va quedándole en pedacito Obviamente Este café Al bondi Al bondi waves Yo lo pongo dos minutos Miren este cafecito Muchachos Miren lo que sea Después tengo una pregunta Para ustedes chat ¿Bancan Tostada con Manteca y dulce de leche? Para mí es top Pero top ¿Eh? Manteca y dulce de leche? Manteca y dulce de leche 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa, Tefi? ¿Tefi? ¿Qué pasa? ¡Saludas! ¡Al vlog! ¡Hola! ¡Hola! ¡Séjate la palma! Bueno gente, estoy grabando, editando el video y me olvidé de cerrarlo, ayer te llegué a mi casa y me tuve que ir rápido a ver a mi hermana que estaba grabando su musical. En un estudio, hoy me levanté resfriado, así que si me están escuchando resfriado es por eso. Pero bueno, muy linda experiencia la de ayer en el River Camp, es la primera vez que hoy la pasé bárbaro, encima ganó River 3-0, mejor imposible, metió gol Claudito. La experiencia fue inolvidable, para mí fue inolvidable, porque fui con Manu y Estefi que me olvidé de grabarlos, me olvidé de hacerles como una especie de entrevista o nada, mostrarles quiénes son los que me invitaron. Manu y Estefi son representantes de jugadores con WeWork, que bueno, nada, tienen justo a Claudito, nosotros lo amamos a Claudito, lo conocemos de chico y es un tipo de oro. Y fuimos con la familia, hoy salió una nota en la página millonaria de eso y nada más, la familia también, son todos humildes, saben lo que quieren, están muy contentos con Claudito, no lo presionan y eso es importantísimo. El ambiente o el entorno, lo que rodea a un jugador de fútbol es lo más importante y siento que Claudito tiene todas las condiciones en base a eso, la familia. Además de que es un jugadorazo, metió un gol ayer, importantísimo para él, seguir sumando minutos, que es lo más importante, y más meter un gol. Y después en el 1x1, nada, a mi entender, un gran once, un gran once que bueno, le cuesta, es la primera fecha, necesita agarrar minutos, jugaron 4-3-1-2 y eso me gustó. Con Claudito suelto, me gustaron los internos, Jonás y Están Fernández, Jonás Luna y Están Fernández. Un gran tapadón de Labanino en el primer tiempo, una velocidad de reacción muy buena. El 2 y el 6, Lucas Zavala y Jiménez. Zavala, el 6, gente, hay un 6 en la reserva de River con proyección muy buena. Un partido muy, muy lindo para mostrarse en reserva y la rompió toda. El 5, Seba Sánchez, también muy bien. La verdad que en el 1x1, todos, todos muy bien. Gran ingreso de los suplentes, el 9, el muchacho es una bestia. Alexi González que metió dos goles encima, Alexi González muy bien, dos goles muy lindos, se mueve muy bien. El que me gustó mucho fue Federico Moreno, que no metió gol, pero acompañó muy bien a Río. Y me hizo acordar a Borré presionando, me hizo acordar cómo se mostraba. Muy buen control para ponerse de frente a la cancha. La verdad que un 11 muy sólido, que tiene que seguir mejorando y agarrando minutos. Pero bueno, nada, eso gente, gracias por el vlog, suscríbanse, dejen un like. El jueves que viene juegan contra Olegrano, en River. Si voy, lo grabo, y si no voy, bueno, no grabe video, pero gracias por bancar. Gracias por estar, suscríbanse, dejen like, comenten. Comenten, a ver, de todos los convocados que hubo contra Central Córdoba. Comenten quién es, para ustedes, obviamente Claudito vamos a leer mucho, pero quién para ustedes es el que más futuro le ven en River. O a quién le gustaría ver a River en primera, obviamente, cuanto antes. Hablando de River, obviamente, primera. Quizás nos falte un 6. Yo al 6 lo vi un montón, por ese simple hecho. Pero bueno, quiero ver a ustedes, o a quién le gusta más, también puede ser. Gente, nos vemos. ¡Gracias!